¡Ya llegó Anel! ¡Ah, loca! ¡Almano! ¡Dame champú! Estamos sentidos de la banela gris ¡Vamos! ¡Aquí te conectes! ¡Aquí te conectes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Apenas 38! ¡En un ratito! ¡Ahí van, ahí van! ¡Yo me tengo que hacer stop-liz yo para que voltee a ti! ¡Aquí estamos, hermanos, desde la banela gris Sucursal Casablanca ¡Aanel! ¡Como la ves en televisión! ¡El árabe! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡En San Nicolás! ¡De volada empieza la raza! ¡Ahí está! ¡No, traes tu pegue! ¡Para que venda! ¡Y pruebe! ¡Bueno, vea los platillos! ¡Pruebe! ¡Pruebe los platillos de la banela gris! ¡Ah, bueno! ¡Si se vengan para acá ya por supuesto! ¡Pueden tomar una foto conmigo y con el árabe hermano! ¡Si no, yo se las tomo! ¡Oye, te digo que vengan aquí! ¡Ya vente, no vengan! ¡Tacos de tronfo! ¡Burritos! ¡Ah, no! ¡Pero burritos! ¡No, sin agraviar! ¡Burritos como los míos! ¡Qué venido, yo! ¡Ándale de esos grandotes que tienes ahí en tu casa! ¡También! ¡Hamburguesas! ¡No! ¡Hamburguesas! ¿Cuál es tu platillo favorito? ¡La discada gourmet! ¡Hay una discada que venden aquí! ¡Ahorita le preparamos una hermano! ¡Arrbano, le preparamos una! ¿Ya comiste? ¡No! ¡No! Bueno, te llevas una discada gourmet para ti y tu hermana, para que toman ahí las dos! Estamos aquí en la Casa Blanca, vengas a tomar la fotografía con Adel, mirad qué cortosa, ¿no? ¡Saludos! ¡Ay, hermano! ¡Nunca había visto tanta gente! ¡Para que prueben las promociones de Gabanero Grill! ¡Sí, se nos falta arreglarle los dientes! ¡A mí, guaui! ¡Al árabe! ¡Los dientes! ¡Que nos falta arreglarnos los dientes! ¡Ah! ¡A mí, hermano! Es que me dieron un blocazo ahí en Arabia cuando me daban peleando con los talibanes. ¡Un bombazo! ¡Un bombazo! Oye, es un bombazo que cuando vienes, porque mira, es como cuando atropellan a alguien, que todos van a asomar. Oye, ¿qué pasó ahí? ¡No, es que ahí está la Nel a la tele! ¡Vamos a ustedes! ¿Bail o qué? ¡Vamos a ver qué baile, Nel! ¡Qué baile! ¡Cómo no! ¿Y quién sabe aquí la hermana? ¡No, verdad! ¿Cuál quieres, Nel? ¡La que sea! ¡Ella es! ¡Andele! ¡Que reprograma el show, hermanos! ¡Totalmente vivo! ¡El del habanero gris! ¡Y mataste tú! ¡Ella es! 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 ¡Ay, hijo, quitaste el momento romántico! ¡Aquí estamos, hermanos! ¡Desde la Belén Casablanca! ¡Aner Rodríguez! ¡Y su amigo Lara Ben-Mohamed Dací! ¡Hermano, dame champú! ¡Aquí estamos, hermanos! ¡Mira la más! ¡Mira la más! ¡Bañada en oro! ¡Buenos fuimos de acuerdo! ¿Cómo dicen? Por arriba, por abajo Por delante, por detrás Por delante, por debajo Por delante, por detrás Venga, brinca la brinca Venga, venga Venga, venga Aquí estamos A ver, señor ¿Cuál es el mejor restaurante que existe en Monterrey? Vendele, no sea barbero El señor se fue a bañar Se puso su almoquin Y dijo, voy a ver a él Eso, eso Así voy a pajarán, eso, señor Eso, eso Eso, eso Está muy contento, dice Sí, me encanta el árabe Ah, usted Ah, cómo no El chino No, no, no ¿Cuál es el mejor restaurante que se llama la bonita Casa Blanca? Nos vemos nosotros Nos vemos Ahí viene el tigre Ahí viene el tigre, ahí viene el tigre Música de ti, ahí viene mi compadre Él llegó temprano en él Él llegó temprano, él dijo déjame caer Se echó un taco Ahí está, ya cómo no La señora Bueno, aprovechen porque Vamos a convivir un rato De preferencia La foto para acá Para que se vea aquí donde estamos ubicados Él es lo que quiere Él es lo que quiere Él es lo que quiere